La limitada visión de la federalización educativa. Para dar continuidad al análisis de la federalización educativa, es importante señalar que la visión que se impulsó al respecto fue sumamente restringida, pues se entendió como sólo la transferencia de recursos económicos a los Estados y con ello se promovió la Delegación de Responsabilidades Operativas, pero quedó pendiente una amplia discusión sobre el tipo de relación que debían sostener la federación con los Estados y, lógicamente, la capacidad de decisión de las entidades. Si bien dentro del acuerdo se tuvieron componentes importantes, como la reformulación de los contenidos y materiales de la educación básica, priorizando los programas emergentes de actualización del maestro, no fue sino hasta el ciclo escolar 93-94 donde se pusieron en marcha los planes y programas emanados de dicho pacto. Y la explicación que resulta más lógica al poco impacto que tuvieron la puesta en marcha de los nuevos documentos es que también en este caso se reservó la facultad para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica a la federación, limitando con ello la participación de los Estados y más de fondo de los actores de la educación. En la misma década de los 90, de manera paulatina, se fueron sustituyendo los libros de texto gratuitos y su incorporación al sistema educativo llevó más tiempo del planeado. Primero, por el poco conocimiento que se tenía de los mismos, la ausencia de participación de los maestros en su elaboración y el ritmo que se adquirió en darle cause a su implementación. El componente que buscó tener un mayor alcance fue el de la búsqueda de la revaloración de la función del docente para la cual se propuso la creación del programa de estímulos denominado Carrera Magisterial que se caracteriza por ser un mecanismo que evalúe el desempeño individual y la promoción horizontal para los maestros de educación básica pensado para motivar, promover el arraigo y despertar el interés por la actualización y la superación. Todo en conjunto no logró impactar de manera positiva en el acto educativo pues de fondo no se tuvo una visión de largo aliento pensada y discutida producto de un profundo conocimiento de la educación y las pobres consecuencias en los indicadores son el resultado que seguiremos revisando en este espacio. Muchas gracias. Pues se fue el maestro Javier Iguepanacha en temas, en temas de educación en este espacio que a usted le ha gustado Opiniones y respuestas en voz de los expertos